¡Suscríbete al canal! 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 planificar. Estamos trabajando con los ayuntamientos de Tulumi y de Playa del Carmen para donar, bueno, ya donamos en una primera entrega 200 arbolitos y ahorita vamos a ver cuántos más necesitan, pero tenemos una campaña de reforestación bastante grande, como por enero o diciembre, dependiendo, vamos a traer un programa que ya lo trajimos hace tres años que se llama Enchúlame la Silla, porque aquí en Benito Juárez hay mucha gente, el 1.5% de la población necesita algún tipo de instrumento para moverse, sillas de ruedas sobre todo, y las hay, de repente encuentras las opciones que te las donan, pero se te descompone porque los baches son malos para los carros y para la silla de ruedas. Y luego no hay gente capacitada y preparada para repararte, entonces uno de los clubes de aquí de Cancún, el Club Internacional, ellos están promoviendo traer una actividad que es que traen una empresa de Querétaro que se dedica justamente a reparar sillas de ruedas para reparar la silla de ruedas, pero es un trabajo muy padre porque los que te los reparan son gente que usa silla de ruedas, o sea, gente genial, que sabe el problema, que sabe el problema, que conoce la necesidad de ser. Y otro club, por ejemplo, Son Hotelera, ellos traen un programa de sillas de ruedas de trabajo, que son un poquito más rígidas que las normales, el asiento y el respaldo es más rígido y son un poquito más anchas, ¿para qué? Para que también puedas hacer tu instrumento de trabajo, no, para que también puedas poner cosas a los lados, por ejemplo, si te dedicas a reparar algo o si vendes algún artículo en la calle, tengas como que dónde ponerlo. Son sillas que te dan la movilidad, pero también funcionales, ¿no? Son un poquito más rígidas, más pesadas, porque tienen que ser más dulzorrudo que las normales de cuando transporta a alguien, que a lo mejor alguien está enfermo, una persona mayor, que la silla de ruedas le sirve para moverse, pero no eso su vida, o sea, no su vida transcurre completamente en la silla de ruedas. ¿Y para que el público participe, cómo te contactan, cómo se acercan al club? Cuéntanos. Mire, pues nos puede buscar en las redes sociales de cualquiera de los clubes rotarios, el primero por ejemplo el mío, Club Rotario Calcum y Centenario, Club Rotario Son Hotelera, Club Rotario Conmemorativo, Club Rotario Internacional, Club Rotario Real de Grijalba, aquí tenemos cinco clubes, pero también está padre porque ya no nada más los adultos nos podemos integrar, tenemos varios grupos, tenemos grupos de niños de 4 a 12 que se llaman Futurac, con ellos trabajamos lo que es los valores, la integración, la ayuda, la filantropía, tenemos grupos de niños de 12 a 18 que en el caso de ellos trabajamos sobre lo que es hablar en público, el miedo escénico y siempre la parte del apoyo social y ya los más grandecitos que son de 18 a 29 ya son universitarios que están en esa etapa, a veces esa etapa es complicada porque están estudiando, se están empezando a casar, que si el novio, que si tienen un hijo, pero ellos son el semillero de ya los que pasamos de 29, ¿verdad? Ay, nosotras, pesan a 10. Pero está padre porque a lo mejor dices, bueno, yo primero quiero integrar a mis hijos, quiero ver que mi hijo aprende ese valor, que tantos valores que se han perdido ahorita con la accesibilidad de todo tan fácil por los medios electrónicos, como que muchas cosas se van dejando de hacer y esto es como un remanso para volver a regresar a esos valores principales. A lo correcto, ¿no? A lo correcto, al ayudar, al respetar, al ser empático sobre todo porque los niños ahorita, a mí me ha tocado que de repente como papá dices, yo tuve muchas carencias y no quiero que mi hijo las tenga, pero lejos de hacerles un bien, les hacemos mal porque no los enseñamos a luchar por lo que, por lo que quieren, por lo que necesitan porque todo de repente como que se lo usamos. Lo tiene. Y esto es así para tratar de, ok, tienes todas las facilidades del mundo, pero trata de ser empático con las demás personas. Claro que sí. Me parece muy bien. ¿Qué te parece, Gaby? Muy interesante. No, pues... De proyectos, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, también ahorita tuvimos un convenio con Gogol Foundation para un diplomado solo para chicas de 16 a 29 años en tecnologías de la información porque es un sector primordialmente de hombre, o sea, es informático y todo. Y ahorita esto fue para chicas y es porque traemos una campaña de empoderamiento de niñas también bastante fuerte, ¿no? Traemos problemas de mitigación de violencia, de erradicación de delincuencia en el caso de las niñas, les damos pláticas de acoso y de todas las problemáticas como mujeres de repente para los hombres de un poquito identificar, ¿no? Porque lo ven socialmente correcto. Bueno, culturalmente venimos de una sociedad machista, ¿no? Y hay que evitar esa visión que ya... que la traemos, pero bueno, no hay que arraigarla. Arraigarla, ¿no? Claro. Y fíjate que ese punto que te quedas es bien importante porque generalmente el machismo empieza en casa. Las mamás somos las que hacemos machistas a nuestros hijos y lo que está bien para nuestra hija está mal para nuestra nuera, ¿no? Porque... Pero las dos son mujeres, ¿por qué las tienes que tratar diferente? Ay, claro. Bueno, ¿quién no lo ha pasado? ¡Ups! ¿Quién no ha pasado eso? No, pero bueno. Bueno, Vanessa, me dio mucho gusto verte. Gracias, Claudia. Había un tiempo que no nos veíamos. Que vengas al programa, que estés, este... Bueno, empoderando no solo a tus hijas, sino al público en general. Gracias. Gracias, ¿no? Yo creo que este año y creo que este siglo es de eso, ¿no? Es de las mujeres. Es de las mujeres. Y bueno, nada más me gustaría terminar la entrevista diciendo que siempre que se les acerque algún rotario, invitarnos a algún evento, alguna actividad, nos apoyen, nos ayuden, nos compren boletos o participen con nosotros porque de verdad todos los beneficios que hacemos siempre llegan a la gente más necesitada. Cualquier club, no importa qué club sea, vamos a apoyar a todos, vamos a trabajar con todos, súmense a los proyectos de todos porque todos tienen proyectos muy bonitos para beneficio de la comunidad. ¿Tienes los micrófonos abiertos para que no seas la primera vez que vengas? No, por supuesto. Estoy invitada. Ay, muchas gracias, Selena. Bueno, amigos de Cancún Channel y Contrapuntos Noticias, este es el... Por el día de hoy cerramos este programa con Vanessa y todo lo que viene apoyando a las mujeres empoderadas de este siglo, de este año, de aquí de Quintana Roo. Gaby, gracias. Gracias.